El Ejecutivo prepara una serie de decretos antes de finalizar su gestión. Uno de ellos contempla el fortalecimiento productivo del sector camaronero. El mundo globalizado exige que cada vez se incremente el nivel de producción, tanto en cantidad quanto en calidad. Analistas esperan que el decreto del Ejecutivo diversifique las oportunidades de inversión y producción de esta industria. Vamos a un poco repartir el pastel para que en las comunidades también se permita que ellas tengan camaroneras o que la gente que tiene terrenos que puedan ser de alta potencialidad puedan entrar justamente a ser proveedores de este proceso de expansión. Además explican debe implementarse una política de mejoramiento continuo de la producción del camarón y sus derivados para volver más atractivo al producto ecuatoriano. Y el camarón yo creo que también debería tener ese paso, no solo un camarón semiprocesado, congelado, sino un procesamiento mucho mayor, ya con algo que le dé más valor agregado y que nos permita tener más ingresos. Expertos instan al gobierno a incluir en este decreto políticas de reparación ambiental que garanticen una explotación adecuada del camarón. Porque mucho se ha criticado en el ámbito camaronero, obviamente que hay una mala explotación de los manglares y de los sitios donde se instalan las camaroneras. Guillermo Lazo indicó que en los próximos cuatro meses plantea enviar seis decretos a la Corte Constitucional para atender los problemas económicos más urgentes del país, informó Álvaro Terán.